Esto se inició con un proyecto de investigación en la universidad sobre los derechos de contribuyentes de bastantes años y hemos trabajado sinceramente muchísimo y al final termina siendo un libro sobre los derechos de contribuyentes que editó la universidad, lo publica la universidad y está realizado dentro del marco de la conmemoración de los 50 años de la universidad. Sinceramente para mí es un privilegio poder avanzar la universidad después de tantos años de trabajo con una presentación de esta característica. Hoy lo que vamos a hacer es presentar el libro que en realidad empezó como un proyecto muy modesto y la verdad que le empecé a meter cosas, a buscar nacional e internacional y terminamos haciendo dos partes. Una es internacional y otra nacional, en donde la preocupación fue centrar en los derechos de los contribuyentes. Los contribuyentes tienen obligaciones, pero también tienen derechos. Las obligaciones permanentemente se realizan y los derechos, entonces, en este libro, en esta presentación de hoy yo traté de ver cuáles son esos derechos, si se cumplen o no y termino haciendo algunas propuestas interesantes, entiendo. Una de ellas es la creación de una defensa de vida contribuyente que funcione separada de la AFIP, no dentro de la AFIP y que se encargue de verificar si realmente la AFIP cumple o no los derechos que los contribuyentes tienen y por otro lado, también propongo la creación de un estatuto de contribuyente que es un cuerpo normativo donde estén todos los derechos que los contribuyentes tienen que está disponible desde el viernes en el portal que corresponde y, bueno, los pueden bajar tanto alumnos, docentes, profesores y no profesores y los integrantes de la Administración Tributaria, de la AFIP, de rentas. En este caso, por ejemplo, yo quiero resaltar una circunstancia muy especial. No existe un cuerpo normativo en el hecho de que contribuyentes sin perjuicio de eso. Córdoba dio un paso adelante este año cuando sancionó la ley impositiva que corresponde al periodo fiscal 2021, incorporo dos artículos del Código detallando los ingresos, mejor, detallando los derechos que los contribuyentes tienen y la preocupación por la simplificación normativa que también hace falta, sinceramente.